Bueno, ya creo que estamos en contacto con el señor Eduardo Carrillo, el co-director de TEDIC. Muy buenos días, le saluda Jamie Allison aquí desde Sinantena.fm para el programa El Quiz de la Cuestión. ¿Cómo le va, don Carrillo? Buenas tardes, buenos días, Jamie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia por recibirnos. No, por favor, quiero saber sobre esta investigación. ¿Hoy lanzaron o van a lanzar esta nueva investigación, historia del voto electrónico en Paraguay? Hoy lanzamos oficialmente la investigación, es parte de una producción más amplia de distintos aspectos que abordan el fenómeno de la tecnología en las elecciones. Y hoy sale el mailing, ¿verdad? Con todos los hallazgos, vamos a hacer una serie de videos, una serie de flyers que sintetizan un poco esta enorme cantidad de información que se logró recolectar. Y nada, estamos muy contentos realmente, pero por sobre todas las cosas, interesados en seguir aportando en este debate del impacto de la tecnología en las elecciones, ¿verdad? Contándonos, por favor, porque encima otra vez en un estudio del año 2000, yo recuerdo que, bueno, respecto al tema del voto electrónico, por lo menos, había mucha gente que se recontra, puso en contra, cuando empezaron a venir. Y fue muy difícil acá implementarlo en Paraguay, entre poros y contras, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se decía, basta de listas sábanas, ¿verdad? Y después vino la ley. Y de todo se decía, realmente, ¿verdad? De que no se va a poder implementar porque si no tenemos voto electrónico. Una cosa lleva a la otra. Eso es lo que yo recuerdo al respecto. Así mismo. Realmente, bueno, esta investigación, o sea, para aclarar un poco a la audiencia, desde que dije, estamos produciendo hace bastante tiempo distintas investigaciones que abordan la temática del voto electrónico. Pero veíamos una especie de vacío al respecto de una sistematización histórica, ¿verdad? Al respecto de lo que fue la evolución del voto electrónico en general en Paraguay. Ni siquiera estas elecciones en general y la implementación de esta última versión de voto electrónico que actualmente conocemos, sino yendo ya al periodo de los 2000, ¿verdad? Cuando primeramente se trajeron esas urnas brasileras. Y nosotros en nuestra labor investigativa nos veíamos un poco cojos, si se quiere, ¿verdad? Porque buscábamos información y realmente todo estaba muy disperso. Entonces, este año tuvimos un poco la oportunidad de asociarnos con dos investigadores, ¿verdad? Claudio Fuentes y Jasmín Sánchez, que son los que lideraron esta investigación con apoyo y edición de TEDIC. Y hicimos un poco esta visión macro, ¿verdad? De lo que fue la implementación del voto electrónico desde el 2000 al 2021, ¿verdad? Entonces, 2000 empiezan las discusiones al respecto de traer las urnas. En ese caso eran urnas, ¿verdad? Porque eran las que me imprimían papeletas. Y finalmente en 2002, ¿verdad? Empieza la implementación de esas máquinas de votación desde el 2001, digo bien. Entonces, esta investigación lo que plantea son tres periodos bien demarcados al respecto de lo que es la evolución del voto electrónico en Paraguay. Entonces, tenemos un primer periodo que va de 2001 a 2008. Allí se consolida el voto electrónico. Hay un primer momento de muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Se quería implementar las máquinas. Había apoyo de sectores de la oposición y del propio Partido Colorado. Y luego hay un giro, ¿verdad? Y dentro del propio Partido Colorado empieza una oposición al respecto de implementar este tipo de sistema. Curiosamente, con los mismos argumentos que hoy por hoy sociedad civil y académicos utilizan al respecto de por qué quizá no es tan necesario y no es tan prudente utilizar voto electrónico en la etapa de la emisión del voto. Entonces, en 2008 finalmente se termina abandonando el voto electrónico por las presiones, ¿verdad? De sectores del Partido Colorado al interno y de sectores de la oposición también. Y se abandona el voto electrónico, se vuelvan las papeletas. Pero a partir de ahí lo que empieza también es, se empieza a observar, ¿verdad? Esto que vos mismo estabas mencionando. Esta, digamos, disociación, o sea, esta imposibilidad supuesta de no tener listas desbloqueadas y es que no se implementaba voto electrónico. Entonces, ese es un argumento que se sostiene por bastante tiempo, desde 2008 a 2019, básicamente. Entonces, los historiadores acá, en este caso, en este periodo que va de 2008 a 2019, corresponde a esta lucha por el desbloqueo de las listas. Y esto es usado por el TDS total, como un texto un poco, como un argumento principal para poder aplicar la tecnología al voto electrónico. Entonces, sin embargo, a diferencia de este primer periodo que sí tuvo mucho optimismo tecnológico por parte de la cooperación internacional de la OEA, por ejemplo, y del Brasil, que era quien finalmente nos prestó las máquinas, en este periodo sí había un mayor entendimiento sobre los riesgos del sistema de voto electrónico y tanto a nivel internacional como a nivel nacional había muchas voces cuestionando, ¿verdad?, la implementación del sistema. Ahí nos incluimos un poco nosotros en TEDIC, que desde el 2017, cuando empiezan los primeros debates, empezamos a alertar, ¿verdad?, sobre cómo en otros países se estaba abandonando el sistema. Y por último, si me permitís cerrar. Sí, adelante. El tercer periodo es un poco el periodo que va de 2019 en adelante, en donde vemos, ¿verdad?, la implementación de las máquinas de votación electrónica, ¿verdad? Entonces, continúa un poco ese discurso de decir, esta es la única manera en la cual se puede implementar el empleo de listas cerradas, a pesar de que necesariamente no tenemos nosotros o no hemos sido capaces de acceder a algún tipo de investigación o diagnóstico del TSJH que diga técnicamente por qué eso no es posible siguiendo el sistema tradicional de papeletas. Y aquí un poco es un periodo donde hay una especie de polarización, ¿verdad?, en tractores que obviamente continúan un discurso en contra de las máquinas de votación electrónica, teniendo quizá una visión un poco, a nuestro criterio, un poco más macro sobre lo que es implementar tecnología, y otros que sí apoyan actualmente el sistema, ¿verdad? Entonces, un poco la gran conclusión de esto, ¿verdad?, está muy interesante, hay toda una línea del tiempo que le invito a los oyentes a que vayan mirando porque están traducidas en un flyer muy lindo. Se plantean distintos momentos, distintos hitos y distintos actores, ¿verdad? O sea, desde el propio TSJH, obviamente como autoridad electoral, como la cooperación internacional de la OEA y el Brasil, que sostienen este interés en implementar votos electrónicos, y como también la propia cooperación internacional, a pesar de que en 2008 se abandona el voto electrónico en Paraguay, toma Paraguay como un caso de estudio de éxito y lo exporta a nivel global. Entonces, el TSJH participaba y participa de foros en los cuales cuenta, ¿verdad?, o contaba en ese entonces sobre el éxito del sistema de voto electrónico, y luego eso termina, ¿verdad?, actualmente a lo que estamos hoy, a un cierre de la rueda, si se quiere, y a la vuelta de la implementación del voto electrónico en Paraguay, en este caso con otro tipo de tecnología, con una empresa extranjera nuevamente, en el caso de las elecciones del periodo de 2000 a 2008, eran finalmente urnas de propiedad pública del gobierno brasileño, acá estamos con máquinas de votación electrónica que son propiedades del sector privado argentino, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros queremos seguir sosteniendo, y desde Te Dico un poco tenemos un gran compromiso de que aquí a las internas partidarias y a las elecciones presidenciales vamos a estar poniendo todo el foco en cómo se sigue interactuando con estas máquinas de votación. Pero para eso creíamos muy importante hacer esta sistematización histórica, ¿verdad?, de lo que es el voto electrónico en Paraguay. Apasionante, Eduardo, apasionante, no se me ocurre otra palabra que decirte, porque realmente escuchar sobre este proceso es genial, porque más de uno, Dios mío, que mucho que escuché yo al respecto, ¿verdad?, más de uno hablaba desde el 2000, que ya hago periodismo de 1990 y algo, que, o sea, nos metieron el miedo en síntesis, ¿verdad? Urnas electrónicas, voto electrónico, máquina de votación, como le llames, es falible. O sea, por eso cada tanto volvemos a nuestro sistema, y este último sistema es una especie de híbrido, básicamente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo está otra vez en manos, de alguna u otra manera, en los miembros que conforman la mesa donde vos depositás tu voto. Es ahí el tema, ¿verdad? En el día de, ahí está la cuestión. Si vamos a querer ser celosos de nuestro voto, ¿verdad?, y por ende el TSJE quiere serlo también, ¿cuál es el sistema más infalible en todo este tiempo, de acuerdo a la investigación que ustedes han hecho? Y por eso, también se implementaron tres formas, más o menos, ¿verdad?, por lo que estoy escuchando, en unas tres formas, más o menos, con distintos tipos de máquinas, ¿verdad? Una era una urna electrónica, esta última que tenemos es la máquina de votación, donde vos finalmente imprimís tu voto y te vas y depositás en algo, ¿verdad? Pero antes de eso era la urna electrónica, que era otro sistema. Son varias preguntas, yo sé, ¿verdad?, pero como quieras ir respondiéndome, ¿verdad? La tecnología en el voto. ¿Cuál es el sistema más infalible? Por ahí podemos empezar. Mira, nosotros un poco como TEDIC, esa es una pregunta quizá capciosa, si se quiere, en el sentido de que nosotros no creemos de que los sistemas informáticos sean infalibles. O sea, realmente no hay un sistema informático que sea infalible y cualquiera que diga lo contrario, cuanto menos, o en el mejor de los casos, peca de inocentes, ¿verdad? Entonces, ese fue un argumento muy importante que nosotros hemos sostenido desde que empezamos este debate respecto de por qué sí o por qué no sistema de voto electrónico en Paraguay, ¿verdad? Porque finalmente estamos hablando de máquinas informáticas, de computadoras, que están en la forma de una urna o en la forma de una pantalla actualmente. Esta es una configuración que sí asemeja un poco más a una computadora, pero son computadoras. Entonces, los sistemas informáticos no son infalibles y tienen puntos de quiebre o puntos de vulnerabilidad que pueden ser explotados por personas que puedan saber cómo explotar ese sistema. La falta de documentación al respecto de por qué funcionan o por qué no, no es tampoco prueba para decir ah, este es un sistema exitoso que funciona y que es perfecto y nos va a salvar la democracia en Paraguay. Nosotros creemos que realmente estamos cayendo en un tecnooptimismo, ¿verdad? Una especie de tecnocracia que dice, bueno, que las máquinas de votación son el problema realmente, no son la conformación de las mesas, no son la manera en la cual se vota en Paraguay, no son el arreo de votantes, o sea, todas esas cuestiones de fondo que ya especialistas en materia de democracia han señalado una y otra vez como los problemas de fondo que necesitamos tratar para que realmente nuestro sistema electoral sea confiable y sea realmente un sistema que genere tranquilidad a la ciudadanía y también a las personas que se candidatan, ¿verdad? A lo largo de la República. Esos son los problemas de fondo que creemos nosotros que tienen que ser tratados y un poco desde PEDIC, obviamente, que tocamos los temas que tengan que ver en la intersección de democracia y tecnología, nos ocupamos, ¿verdad?, de estar analizando la cuestión de voto electrónico, pero consideramos que el debate es mucho más amplio. Entonces, nosotros no estamos en contra de la tecnología en el proceso electoral, de hecho, ya se implementa tecnología en el escrutinio, por ejemplo, se implementaba anteriormente, ¿verdad? Había un proceso de escrutinio que hacía de que fuera más muy rápido la manera en la cual se transmitían los resultados a la sede del TSJE y eso permitía que las elecciones se anuncien los resultados bastante rápido, ¿verdad? Pero quizás, un poco volviendo a la tesis de fondo de todo lo que sostenemos desde la organización, es en la emisión del voto, en ese momento en el cual yo estoy en el cuarto oscuro, que haya una máquina, una computadora, una pantalla que esté intermediando ese momento clave dentro del proceso democrático, no creemos que sea la mejor manera de mejorar nuestro sistema de votación. Porque finalmente, finalmente, y para un poco cerrar un poco una de tus preguntas también, acá estamos hablando de un sistema del cual no tenemos control y no tenemos también capacidad real de habitabilidad. Finalmente estamos en manos de una empresa extranjera que hoy por hoy tiene a nuestro criterio el control del proceso electoral, porque el TSJE no tiene la capacidad de crear unas máquinas y de implementarlas a nivel nacional. Entonces, si es que la empresa se retira por algún motivo, como vamos a ver las elecciones, ¿verdad? Y comentaba eso, realmente las garantías que se ofrecen a la hora de auditar esos sistemas no son reales, porque por un lado el TSJE hoy por hoy no deja entrar a otros actores que no sean representantes de partidos políticos en el proceso de auditoría que en teoría ofrece la empresa y sabemos de que finalmente el proceso de auditoría que se ofrece es insuficiente, es solamente una presentación de PowerPoint, donde se van exponiendo los puntos, se van mostrando los códigos, pero no hay realmente una auditabilidad por parte de los apoderados informáticos de los partidos. No hay una auditoría real del software y el hardware de ese sistema porque no es propiedad del TSJE, es propiedad de la empresa y la empresa controla eso como parte de su secreto comercial, vamos a decir, entonces hay preguntas de fondo que todavía no nos responden. Una de las preguntas que yo más escuché por ejemplo en las últimas elecciones es ¿qué me asegura que mi voto sea secreto? Por ejemplo, esa es una así, claro, porque vos estás poniendo tú, saben quién sos vos, ¿verdad? Y de ahí te vas a la máquina y ¿quién te asegura? Porque te dijeron, nos dijeron muchísimo no, está asegurado, después eso vos ponés, no sé, a ver, tu logueo, digamos, con tu huella digital, no, no, no significa que van a saber después cómo vos votaste y en qué sentido, etcétera, 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 pero ¿qué te asegura eso? Porque el voto debe ser secreto y universal, o sea, vamos nada, ¿verdad? Entonces, esa es una. Y otra también que yo escuché y mucho con este tema de las máquinas de votación es que a ver, a Jamie iba a votar y a mí me aparecieron en el caso de la intendencia, me aparecieron todos los candidatos a intendentes. Cuando le pregunté a mi papá si todo bien en la máquina porque era la primera vez que él entraba a un cuarto oscuro con 70 y algo de años con máquinas de votación, me dice, sí, todo bien, me aparecieron los dos candidatos, ¿cómo? ¿dos candidatos? ¿cómo dos candidatos? Sí, en la pantalla, el azul y el rojo, había más candidatos, le digo, y ahí nos quedamos así, pero, ¿viste? Así nos quedamos estupefactos. ¿Será que de ese lado también, por eso, no es infalible, definitivamente? No, es infalible y la manera en la cual también interactúan con las máquinas es distinta. Nosotros hicimos justamente el año pasado una encuesta de dos habilidades de las máquinas de votación y si bien esto que me estás contando me quedo literalmente sin palabras, de verdad sin palabras y no sé cómo tu papá se luchó en ese problema porque en ese informe de encuestas de dos habilidades veíamos de que realmente no había mucha manera de informar sobre problemas técnicos ¿por qué a una persona de tercera edad le pasa eso y por qué a alguien que está informado no le pasó eso? O sea, nosotros podíamos ser suspicadas, hicimos cierta denuncia digamos a los partidos de oposición y se quedaron también estupefactos sobre este tema y yo no tengo la posibilidad de saber a cuántas más personas le pasó eso Exacto, no hay una sistematización y eso es un problema de fondo de nuestro estado ¿verdad? No generan datos para que después se puedan analizar en base a la evidencia la efectividad o no de una determinada política entonces es toda toda otra discusión realmente que hay que tener pero incluso volviendo un poco al tema de cómo las personas interactuaron con las máquinas de votación ahí realmente lo que nosotros vimos era que muchas veces era finalmente cuestiones humanas las que pasaban o sea, era otra vez la debilidad institucional que hacía de que por ejemplo los operadores no los operadores políticos los miembros de mesa dejaran de que las personas entraran acompañadas al cuarto oscuro porque no tenían un entendimiento sobre los límites del voto accesible entonces si queremos creer de que era esa es la verdadera razón ¿verdad? Y finalmente ahí estás hablando de que son problemas de implementación si se quiere pero que tienen un trasfondo que es de que hay una máquina que habilita de que eso ocurra en la fase de implementación entonces ahí estamos hablando de que finalmente no se estaba del todo preparado para implementar este sistema en su mejor versión por lo menos sin siquiera hablar de los problemas de fondo de los que nosotros reclamamos que tienen que ver con la auditoría del sistema el control del sistema etcétera etcétera el secreto del voto sin hablar siquiera de eso solamente desde un punto de vista de implementación no se logró realmente implementar esto en la mejor medida las personas no entendían cómo controlar su voto entonces una parte de las personas solamente controlaba el voto de la papeleta impreso otra parte solamente lo hacía de manera correcta controlando el chip que tenía la papeleta insertada adentro entonces hubieron una serie de cuestiones que tenemos que seguir discutiendo porque se nos vienen unas elecciones polarizadas y finalmente yo te planteo un escenario en el cual realmente haya un resultado en donde realmente no se confíe en el intermedio de las máquinas que ya pasó Eduardo ya pasó en la elección pasada era una crisis enorme ¿verdad? y ¿qué hacemos? pero en este caso las elecciones pasadas fueron municipales que dentro de todo ahora estamos hablando de otra vez encima las presidenciales en un contexto difícil de como nación que yo al menos no recuerdo nunca realmente haber visto casos de atentados a políticos y todos los últimos atentados que hemos visto que son lamentables entonces realmente nunca como antes el proceso democrático y el proceso de la emisión del voto ha sido tan clave y tenemos que realmente hacernos las preguntas correctas para cuidarlo y ahí en ese marco entonces realmente un poco desde TEDIC hicimos este esfuerzo a hacer esta sistematización histórica para que se entienda realmente de dónde nace el voto electrónico y apretarle al TSJ apretarle mucho más con la socialización de la información si mi papá no en ese momento que le salieron solamente dos opciones él sabía que le tenían que salir más opciones y eso se socializaba de antemano en una campaña así pero importante de medios de comunicación mira querido ciudadano vos tenés que hacer a vos te tienen que salir tantos tantos o sea se tiene todo eso en cuenta él iba a levantar la mano iba a luchar por su voto si ya se fue lo va a votar nada más y nada menos como cualquier otro ciudadano que quiere ejercer el voto quiere decidir iba a levantar la mano y le decía acá hay un error pero no sabía no sabía y es mucho más claro también sobre a quién hablarle ¿verdad? porque muchas veces lo que ocurre también y esto lo hemos visto en estudios de otros países lo que pasa es que las personas creen que uno hizo mal con la máquina de votación electrónica uno fue el que tuvo la culpa sobre la manera en la cual la máquina mostró o no mostró la información entonces prefieren solucionar de la mejor manera o no solucionar e irse nada más sin necesariamente hacer el pedido de ayuda ¿verdad? o ir en todo caso a un lugar visible dentro del local de votación que llevan acá nosotros estamos recibiendo cuáles son los problemas que hubieron con las máquinas de votación porque como PSJ vamos a tener una política de transparencia activa en la cual vamos a publicar qué funciona y qué no funciona todas estas cuestiones son importantes para continuar este proceso ¿verdad? y si bien un poco como organización consideramos de que tampoco son suficientes para tratar los problemas de fondo que nosotros reclamamos al respecto del sistema de votación electrónica si también es nuestro deber existir por ellas ¿verdad? No es interesante que haya ciudadanos que están muy interesados también porque nosotros el paraguayo de a pie está todo el día pensando en cómo va a llevar plata a su casa ¿verdad? y la alimentación y el estudio y una serie de cosas y sus hijos etcétera entonces organizaciones como la de TEDIC ¿verdad? que estén ahí con esta investigación esta información que ahora nos entrega ¿en qué formato dicho sea de paso? si yo quiero leer la investigación en sí aparte en las redes sociales de TEDIC supongo que ya también está toda esta línea de tiempo pero si quiero acceder al informe completo ¿cómo hago querido Eduardo? Pueden entrar a www.tedic.org ahí está el informe completo en la sección de blog y luego en todas nuestras redes sociales estamos haciendo todas estas semanas y la próxima una serie de publicaciones tenemos videos sintetizando la información y que vinculan también al informe tenemos un resumen del informe también entonces tenemos distintos formatos para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a los mismos y está junto a las redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok y también en redes libres como Mastodon para maximizar un poco la difusión de toda la mayor cantidad de personas tema apasionante que vamos a seguir hablando Eduardo próximamente y de cara al 2023 te agradezco muchísimo este tiempo excelente a ustedes muchísimas gracias estamos a las órdenes un gran abrazo hasta la próxima Eduardo Carrillo codirector de TEDIC sobre esta investigación que sistematiza por primera vez las etapas de la historia del voto electrónico o sea porque vos hablas voto electrónico y ya se vuelven todos locos en el TSJD no que son máquinas de votación no que es otra cosa no que una electrónica no que bueno tiene que ser muy específico entonces la tecnología en el momento de ir a votar de depositar nuestro voto básicamente esa incidencia sistematizada lo han hecho en un informe en una investigación nada más y nada menos que trata desde el año que toma desde el año 2000 hasta el 2021 con las últimas votaciones a ver en municipales y el 2023 que ya se viene con todo